A las mamitas de Colombia, las felicitamos en su día. Y ojalá ninguna tenga un hijo como esta agonía. A las madres de Colombia, que tengan una felicidad muy completa. Y que no se emborrachen los hijos que son una gurrupleta. Que se emborrachan, se emborrachan. Fíjese, fíjese. Tener a la madre viva es tener una fortuna. Y acuérdese, en agonías, que madre no hay sino una. ¡Agonía! ¡Mamía! ¡Mamía, te amo! Está bien, mi colta. Venga, aproveche que usted va para Palmira. Sí. Y yo no tengo permiso, le doy permiso para que vaya a Palmira a visitar a su mami. Y de una vez le compre un detalle a la mía. Ay, yo le compro lo que necesito. No, ¿para qué quiere? Como un rey. Eso. ¿Puedo contar con usted? Cuente como quiera. ¡Mmm!